No hay nada al comenzar Más que un sueño que es soñar Y un miedo se esconde profundo en tu mente Muy solo lloré, lágrimas mudas solté Lleno de fe en un mundo de piedra y acero Escucho la música, cierro mis ojos, siento el compás Envuelto en él, me sostengo de mi corazón ¿Qué se siente? Ver para creer Hola gente, aquí la parte 2 de Sijin Mir mostraba su poder en la saga del titán hembra El titán bestia sube al muro Eren ve que es eso? Un titán cubierto de pelo Y ve que el titán acorazado está escalando la muralla y se reúne con el titán bestia Eren entonces se enoja, titán acorazado Eren sube a la cima del muro, se convierte en titán y golpe al titán acorazado C que se sorprende, agarra rocas y las lanza a los que se acercan, es muy hábil Pero el escuadrón ángel lo ataca por la espalda y lo saca Mientras que abajo Eren se enfrentaba al titán acorazado sin mucho impacto Hasta que utiliza artes maricales para intentar sacar a Rainer Entonces Rainer abre la boca y de ella sale Bertold, se transforma en titán y hace volar todo mientras todo salía volando de un lado C que como humano grita, los titanes salen de los escombros del castillo ahí, recién se dan cuenta que Krista está ahí en shock, la rescatan Eren es entonces secuestrado C que se las arregla para salir y ser atarado por Rainer Rainer corre, más tarde el cuerpo de exploración va siguiendo a Eren En el bosque Zeke le cuenta a Eren la verdad de los muros, quedando Eren en estado de shock Erwin corta el dedo de Rainer, sacando a Zeke Mikasa pone a Eren en su caballo Zeke dice, es una lastima que no pueda controlar a los titanes que no genero como en la historia original, Eren activaría la coordenada Quedando Zeke con cara de mama, eres tú, regresan a la muralla Zeke, Bertold y Rainer se encuentran en Shingan China con Annie y Yimir El arco de la insurrección sucede casi igual Cuando van a recuperar Shingan China y Levi se acerca a Zeke, aparece el titán Embra y se enfrenta a Levi, quedando casi igual que la primera vez que se enfrentó Zeke aprovecha esta seat Tony logra agarrar a Levi Cuatro likes para la parte 2 Puedo tenerlo todo por mi vida, bailo voy Toma tu pasión Y haz que ocurra Haz imágenes por amigo Tu fuente baila Ahora mis ojos se enrollan Siento el ritmo, soy como un flash Y sostiene mi corazón Y se siente, me para creer Puedo tenerlo todo por mi vida, bailo voy Toma tu pasión Toma tu pasión Y haz que ocurra Las imágenes cobran vida Tú puedes bailar